Esto está pasando ahora. El río Duey, aquí en Igüey, provincia de Alta Gracia. Pero para conversar un poquito más sobre los efectos o daños colaterales que han dejado las lluvias, vamos a conversar con algunas de las residentes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Maribel. Cuéntanos un poquito de lo que ha pasado por la crecida del río. ¿Qué efectos ha dejado? Bueno, mi amor, ya tú puedes ver las calles, cómo están. Tú puedes ver cómo están en la orilla del río. Se ha derrumbado un buen poco. Más para atrás se han derribado como dos casas por ahí atrás. Mira, es un puro desastre. La calle es un puro lodazal, se nos ha mojado un poco de cosas. Un desastre totalmente. Buenas, ¿cuál es su nombre también? Y cuéntanos si ustedes no sienten un poquito de temor de vivir así a orilla del río. Mi nombre es Isabel Batita. Claro que nos da cosas porque, mira, yo vivo ahí mismo y se me derrumbó un poco del labio. Y aquí nosotros no tenemos padrinos, estamos huérfanos aquí en Higüey. Nosotros estamos huérfanos aquí en Higüey. No tenemos gente que mire la cara porque, mira, ayer no vino nadie por aquí a vernos. ¿Y ustedes resultaron personas heridas por el derribamiento de esas casas? No, no, no. Que yo me dé cuenta, gracias a Dios, no. Y usted, cuéntanos, ¿qué medidas ustedes como residentes de este sector han tomado, se han trasladado, han sido desplazados por las autoridades? No, por las autoridades no hemos tenido ninguna ayuda de ellos. Porque ellos no han venido ni siquiera a rescatarnos a los que estamos en la orilla del río. Mi casa se fue un pedazo, un pedazo de tierra. Yo vivo en la orilla del río, yo tengo 20 años ya que viví aquí. Y estoy totalmente... Las casas se ne inundan todavía. No se ne inundan, todo se daña, todo se ha dañado, todo me dañó. Perfecto, vamos a ver un poquito de imágenes, cómo se encuentra en este momento el río Dwey, de aquí de Higüey, provincia de Alta Gracia. En estos momentos, precisamente, se encuentra un poco disminuido, pero hasta el día de ayer, en esta zona en específico, podía subir hasta la parte en que se encontraban las casas. Destacar también que las calles de aquí, de esta provincia, se encuentran muy deterioradas, por lo que cada vez que llueve, tiende a inundarse, a provocar también un gran lodazal. Nosotros nos mantendremos aquí apostados desde esta provincia para así llevarles todos los detalles de las lluvias acaecidas aquí en la zona este de la República Dominicana. Retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya, por tu informe. Seguiremos en contacto contigo más adelante. Ustedes, amigos, invitarles a que se mantenga en sintonía de NCDN para darle seguimiento a esta noticia en desarrollo y a muchas más informaciones. Esto está pasando ahora.